Y rabia no cambia por nada de nada, lengua armada, enemigo de la herida iluminada Palabras dotadas, pensadas, cargadas de furia, contra iluminados que nos tienen en penura Cabezas girando, ojos en blanco, vi vomitando, sin duda síntomas de posesión por los demonios Dueños de absolutamente todos los monopolios, provocando el insomnio Consecuencias bajas al mando, los nazis dirigiéndolo a NASA Una operación llamada Preybergrip, unificación totalitaria por el medio más subcibil Los secretos de los mudre, lo profundo de su espíritu, abuelo paterno financiando a Hitler El padre y el hijo iniciados en Yale, el padre de la madre difundiendo la palabra de Lucifer A ellos no les importa ni tu vida, ni tu familia, ellos son los escritores de las nuevas profecías Tienen el mundo de rodillas con la financiera tiranía, se distrazan bajo las caras bonitas de todos los días Todo minuciosamente encadenado en tu canal, preferido, televisado, saludos, señales y hasta objetos inanimados Con propósito de invadir tu subconsciente Son mazones reptilianos, son los demonios iluminados Mantenernos hostiles y salvados objetivos del codex Alimentarios, reprimiendo tu fuerza, tu naturaleza, tu razonamiento, así eres y les apresa Se alimentan de tu odio por medio de tu sangre espesa Demonios iluminados, Obama, Algor, Benedito, la peste no cesa Eres un amor, una calavera, ven su emplema En el bohemia gruba y un búho que se quema Ves cuadras con pases de dólar y sus levas Sociedades secretas, por supuesto, la guerra El miedo que impregna, ni su riqueza extrema La misma posición de bajo, beniguachito, la verdad es volvada Lleva siglos en el ático, satánicos, demonios iluminados El loco en el triángulo, en la frente, brota y marcado Son ellos los que mandan, robándonos el alma Osama, la operación Jerónimo, el montaje que gana Unos cuantos votos pa' la reelección de Obama La calma se trama, pero estos reptiles que de veneno Basta en las escamas De estos reptiles que de veneno Basta en las escamas Alimentos transgénicos, el gran mito del SIDA Estamos bajo el yugo de mentes retorcidas Jugándonos con barata psicología Haciéndonos creer que el calentamiento global lo desembocó La ciudadanía Tanta mierda oculta en su macabro estilo de vida Demonios iluminados Holocausto canadiense en manos del Vaticano Indígenas reclutados para adoptar su religión Al oponerse tortura, pedofilia, genocidio, experimentación Hago énfasis Y lo recuerda Cuanta gente murió Estamos ante los ojos de la bestia Tanta catástrofe No es coincidencia Las hay Busca las evidencias Cuestiona todo tu alrededor No guardes la inocencia